Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y mi sangre es tu poder y soy débil, ¿por qué me has picado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, seducido, Señor. Sean bienvenidos a esta hora santa, a esta hora con Jesús, Eucaristía, en este primer viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Hagamos adoración, alabemos. Haz lo que te pides, aunque hay veces que me cuesta Rhoto, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina Señor junto a mí Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Señor yo y tu nombre es más que palabras Es tu voz que resuena al interior Y me habla en el silencio Cree que eres que haga por ti Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Bien queridos amigos y amigas Hermanos y hermanas en el Señor Familias sean bienvenidos a este primer viernes De mes Segundo viernes Bueno, les invito a que podamos tener esta hora santa En honor al sagrado corazón de Jesús Con la presencia viva y real de Jesús Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad Que juntos hoy vengamos a los pies de Jesús Como lo hizo María Mandalena Como lo han hecho todos los pecadores Rendido a tus pies Venimos hoy Jesús Queremos hoy decirte que nos hagas humildes Sencillos Queremos hoy ante tu presencia Elevar nuestra oración de manera especial Por todos los que sufren De manera especial Hoy elevamos nuestra oración Por nuestro hermano país Nicaragua Por la persecución a los cristianos Ese episodio tan triste De quemar la catedral Y esa hermosura de Cristo De la sangre preciosa Que hoy ha sido signo potente Para la fe del pueblo de Nicaragua También elevamos hoy nuestra oración Por esa triste explosión En el Líbano Queremos hoy también En esta noche santa Elevar una oración Por todas Por todos los hombres y mujeres Que han sido asesinados Brutal Cruelmente Y sanguinariamente Hoy los invito a que Como país de Chile Y del mundo Oremos por nuestra joven Ámbar Oramos por ella Por su paz eterna Después de saberse Esta triste noticia Que han lutado a la país Queremos rezar hoy Por la mujer Por su dignidad Por todas las mujeres Que han sufrido Parricidios Femicidios Celopatías Oramos también De manera especial Hoy por cada papá Por cada mamá Para que cuide a sus hijos Para que lo encamine Por el camino de Dios Quiero elevar mi oración Por cada hermano enfermo Que sufre Oramos de manera especial Por los que están hospitalizados Por los que están en las clínicas Por todos los que trabajan En el campo de la salud Oramos de manera especial Por Sandra Zapata Su familia Al ver partir a su bebé De ocho días Oramos también Por su sanación espiritual Oramos por Sara Cecilia García Por Nelly Barrera Y Don Cipriano Y familia Por toda la comunidad De San Lorenzo Que se alista a celebrar A San Lorenzo Por las intenciones De Gloria Arias Por Lucio Bartolo Verna Y familia Por nuestra amiga Sonia Macías Condor Y su familia Por Graciela Miranda González Oramos también Por las intenciones De Graciela Miranda Por Mariela Ignacio Especialmente por las familias Ignacio Pérez Magda Alexandra Condor Ignacios Emergelindo Ignacio Escanma Por la familia Blanco Luna Oramos también Por las intenciones De Angélica Alvarado Por nuestra amiga Ana Alvarado Su salud Sus intenciones Oramos por la salud De María Guerrero Y Berta Zapata Oramos también Por las intenciones De Lili Ospina Por Mariela Ignacio Oramos también Por todos ustedes Que están en esta noche santa Oramos también Por Ángela Lucía Betancur González Por Valeria Por Diana María Córdoba Tavares Por Oriana Sosa Y familia Oramos también Por aquellos Que han visto partir A sus seres queridos Sin ninguna oración Sin ninguna bendición Oramos por todas Por todas las familias Que hoy sufren La enfermedad El duelo El desempleo La necesidad Por aquellos Que están viviendo La partida De sus seres queridos Les invito a que digamos Juntos Señor Jesús Tú que estás aquí Que nos ves Y nos oyes Te amamos Con suma reverencia Y te pedimos perdón De todos nuestros pecados María Madre Inmaculada San José Mi Padre Y Señor Ángel de la Guardia Interceder por mí Y ayudarnos a hacer bien Este momento De hora santa Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Hoy y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oramos también Por las intenciones De Marlene Pérez Sus hijos Su salud Escuchamos esta segunda canción Camino de Cruz Para meditar juntos Al Maestro Porque el Maestro Está aquí Y nos llama Para estar a sus pies A los pies Del Sagrado Corazón De Jesús Vivo y real En la Eucaristía Meditemos a Jesús En Camino de Cruz Ciencioso pasas Cargando tu cruz Tu cruz Que no es tuya Sino mía Descalzo sobre el polvo De tu querida tierra Que hoy te condena Por amar a cualquiera Pasas entre la gente Sin reprocharles nada Y mira silencioso Que el camino Se alarta Con sombros hinchados Por llevar el madero Un madero cargado De pecados del pueblo A que el sacrificio En que culmina tu vida De treinta y tres cortos años Largamente sufrida Treinta y tres años En que culmina tu vida Hondo predicado Evangelio y tan noble misión A estos palos naciste Pa' salvar hombres como Dios De miles peregrinos Que reemploran Canción Tú te mueres tantas veces En mi calle y mi nación Y hoy loco de amor Mueres de forma atroz Oramos también por la salud De Carlos Ahumada Por Juan Montesinos Por las intenciones De Laura Varas Gavia Tú tenías cruz Buscaste las niñas Y por mucho que caigas Sin embargo caminas Seguiré tus pasos Amigo que sos Al final y locura Locura de Dios Gracias Señor Gracias Por cagar con tu cruz Tu cruz que no es tuya Sino mía Bien queridos amigos y amigas Hermanos y hermanas en el Señor Hoy coloco ante Jesús Eucaristía La vida de cada uno de ustedes Rezo por cada familia Por cada enfermo Por cada comunidad Y pueblo Que nos acompañan Esta noche santa Por todos los que nos escuchan Dentro y fuera del país Oro de manera especial Hoy por el eterno descanso Del alma de la joven Ámbar Y de todos los que han fallecido Trágicamente Oro por la salud De cada enfermo Por cada familia Que está sin trabajo Que vive el duelo La enfermedad Oro de manera especial Por Sandra Zapata Y su familia Por la salud De Adelina Gavia Palacio Por nuestro hermano País Nicaragua Por el Líbano Por las intenciones De Betito Y familia Por todos los devotos Y devotas De la Virgen De Urcupiña Les invito A que hoy meditemos El Evangelio De San Marcos Capítulo 5 Que nos habla acerca Del poder de Jesús Para liberarnos Del mal Del Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús Oramos también Por las intenciones De Yasmira Loaiz En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegaron a la otra Orilla del mar A la región De los Gerasenos Apenas se desembarcó Le salió al encuentro De entre los sepulcros Un hombre poseído De espíritu inmundo Y es que vivía Entre los sepulcros Ni con cadenas Podía ya nadie sujetarlo Muchas veces Lo había sujetado Con cepos Y cadenas Pero él rompía Las cadenas Y destrozaba Los cepos Y nadie tenía fuerza Para dominar Aquel demonio Se pasaba el día Y la noche En los sepulcros Y en los montes Gritando Hiriéndose Con piedras Viendo de lejos A Jesús Echó a correr Se postró ante él Y gritó Con voz potente ¿Qué tienes que ver Conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo? Por Dios Te lo pido No me atormentes Porque Jesús Le estaba diciendo Espíritu inmundo Sal de este hombre Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Él respondió Me llamo Legión Porque somos muchos Y le rogaba Con insistencia Que no lo expulsara De aquella comarca Había cerca Una gran piara De cerdos Osando en la falda Del monte Los espíritus Inmundos Le rogaron Envíanos a los cerdos Para que entremos En ellos Él se lo permitió Los espíritus Inmundos Salieron del hombre Y se metieron En los cerdos Y la piara Unos dos mil cerdos Se alabanzó Acantilado Abajo al mar Y se ahogaron En el mar Los porquerizos Ellos huyeron Y dieron la noticia En la ciudad Y en los campos Y la gente Fue a ver Qué había pasado Se acercaron A Jesús Y vieron Al endemoniado Que había tenido La legión Sentado Vestido Y en su juicio Y se asustaron Los que lo habían Visto antes Le contaron Lo que había pasado Al endemoniado Y a los cerdos Ellos le rogaban Que se marchara De su comarca Mientras embarcaba El que había estado Poseído por el demonio Le pidió a Jesús Estar con él Pero no se lo permitió Sino que le dijo Vete a casa Con los tuyos Y anúncia De lo que el Señor Ha hecho contigo Y que ha tenido Misericordia de ti El hombre se marchó Y empezó a proclamar Por la decápolis Lo que Jesús Había hecho con él Y todos se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Le cantamos Al Espíritu Santo Para meditar Este hermoso Evangelio En esta noche santa Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi sed Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Bien queridos amigos y amigas Hermanos y hermanos Que importante en esta noche A la luz de la palabra de Dios Poder hoy meditar Este hermoso Evangelio Donde de alguna manera Se le recuerda Que Dios Ha dado su gracia y misericordia Todos nosotros somos testigos Del amor de Dios De su bondad Pero a veces nosotros Seres humanos No somos agradecidos A veces no sabemos Compartir el pan Con el que lo necesita A veces nos dejamos llegar Y llevar de nuestra soberbia De nuestra envidia De nuestro egoísmo Preguntémonos hoy Si somos en verdad Agradecidos con Dios Preguntémonos hoy Que estamos haciendo Por el hermano Que sufre No olvides que el Señor Bendice cada vida Si Tu vida Mi vida La de los tuyos El Señor nos ha dado Esta vida Para que La administremos Para que vivamos El amor La misericordia Con aquellos Que lo necesitan Qué importante Que nosotros Cada vez que nos despertamos Cada mañana Cada día En primer lugar Siempre Dale gracias a Dios Por la vida Cada vez que nos sentemos A la mesa A compartir el pan Y el tecito Dale gracias a Dios Alábalo por la vida Dale gracias a Dios Por el alimento Porque del viene Toda bendición A nuestra vida Y este evangelio Nos recuerda De alguna manera Que también En nuestra vida Cristiana Hay dificultades Hay adversidades Hay problemas Hay tristezas Hay soledades Hay decepciones Hay dolores Que se anclan En el corazón Y en el alma Y qué importante Que cuando nos sintamos En el dolor Cuando nos sintamos Abandonados Por Dios Recuerda Que el Señor Está de nuestra parte El Señor Nos llama A ser Valientes El Señor Nos llama A ser Testigos De su amor Porque de alguna manera El Señor Nos fortalece En cada problema En cada dificultad Si estábamos Atentos A este evangelio Se nos decía Como una legión De demonios Es decir Muchos demonios Atormentaban A este hombre Y cómo de alguna manera Podemos Reflexionar Qué dificultades Hoy Atormentan Nuestra vida Qué es lo que Nos atormenta Hoy Nos quita La paz Recordemos Lo que San Pablo Nos enseña Ni la espada Ni la muerte Ni la aflicción Podrá apartarnos Del amor De Dios Te invito A que en este Primer momento De adoración Puedas hoy Meditar Reflexionar Cuáles son Tus demonios Cuáles son Tus tormentos Que es todo Aquello que te Quita la paz Habla con Jesús Lo tienes ahí Cara a cara Invoca El sagrado Corazón Dile Jesús Manso Y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Pídele a Jesús Aumentar la fe En la Eucaristía En su presencia De su cuerpo Sangre Alma Y divinidad Habla con Dios Abre tu corazón Y pídele hoy Que libere Tus demonios Tus miedos Tus dolores Tus angustias Todo aquello Que te atormenta He aquí El maestro Está aquí Nos llama Habla con Jesús Oramos por Genoveva Alejandra Ramírez Por Javiera Guzmán Por su mamá Susana Su papá Juan Por doña Alicia Sus intenciones Hablemos Con Dios Dios Ya no eres Un plan Y vino Ahora que eres Un cuerpo Y sangre Vives Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia me inundó en todo mi corazón Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad Ya no eres pan ni vino Ahora que eres cuerpo y sangre Mi cosa en mí Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia me inundó todo mi corazón Por esa pasturina de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Bien, queridos amigos y amigas Hermanos y hermanas, familias Sigamos ante los pies de Jesús Maestro que está aquí Y nos llama meditando Qué importante, queridos hermanos Que también nos preguntemos Si hemos permitido que Cristo Entre nuestras vidas O lo hemos apartado de nosotros Por los problemas, por las dificultades Hermanos, no tengamos miedo al mal No tengamos miedo al demonio No tengamos miedo ante sus ataques Y acechanzas Si no revístete de la sangre de Cristo Cúbrete y sé valiente Sé testigo del amor de Dios Invoca siempre a Jesús A su sangre preciosa Invoca a su sagrado corazón Para que te haga manso Y humilde de corazón Invoca a la Virgen María Ella como madre Nos cubre con su manto Mirarla a Jesús Mirarlo Demos testimonio De lo que Dios hace en nuestra vida Es un evangelio Es un evangelio que nos recuerda A pesar de las cadenas que tenemos Nuestros pecados Nuestras miserias Nuestras tristezas Todo eso lo podemos hoy a Jesús Y mire cómo Jesús Libera 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 del mal Libera de las cadenas Así como el hombre de este evangelio Fue liberado También el Señor El Señor quiere hoy liberar tu vida Quiere sanar tu corazón Quiere darle sentido a tu vida Cuando sientes desfallecer Qué importante Amigos El Señor está aquí Nos llama Qué importante Nosotros No dejarnos llevar por el miedo Sino por la fe Por el amor de Dios Habla con Jesús ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú Tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? En rodillas yo te pido Que un día Cuando tú me llames Sea como hoy Al mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Lo tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amigos y amigas Hermanos Y hermanas Que este evangelio hoy Nos dé la esperanza De sentirnos siempre Acompañados con Dios Como Jesús nos recuerda Que uno nunca dialoga Con el mal Con el demonio Sino que se invoca A Jesús Para ser liberado Llama la atención Como el demonio Reconoce la presencia De Dios Hijo del Dios Altísimo Y cuántas veces Nosotros dudamos De Dios En la Eucaristía Cuántas veces Olvidamos Y le damos La espalda A Dios No dudes De Jesús Porque el Señor Sana Libera Perdona Restaura Hoy Hoy Jesús Quiere liberarte De tus cadenas Del alcohol Del placer De la droga De las brujerías De la envidia De la avaricia Hoy preséntale al Señor Tus pecados Preséntate tal y como eres En cada noche Pido hoy la gracia De ser Amado Renovado Por Jesús Quiero En esta noche Santa Rezar Y orar Por ustedes Amigos Amigas Familias Hermanos Y hermanas Les invito A que ante la presencia De Jesús Damos gracias Por la vida Por cada familia Por cada hogar Por cada hombre y mujer De buena voluntad Que en el silencio Trabaja y sirve Ayudando a los demás Quiero en esta noche Rezar y orar Por los que sufren Por los enfermos Por los que luchan Entre la vida y la muerte Por los que se encomiendan A nuestras oraciones Por los que se sienten Solos Tristes Abandonados Por aquellos que han Intentado suicidarse Oramos por tantos hombres Y mujeres que causan El daño Y el mal Que el Señor Convierta Sus corazones Oramos por todos Los que están En situación De calle Por los que viven Sumergidos En el alcohol En la drogadicción Oremos Porque nadie Está ajeno De caer en eso Oramos Por aquellos Que aún no encuentran Trabajo Y empleo Por los que pasan Necesidad Y hambre Por las familias Que están sufriendo El duelo Especialmente Por el alma De ámbar Por todo lo que sucede En Nicaragua En el Líbano En tantos lugares Del mundo Donde hay sangre Violencia Injusticia Ten misericordia Señor Míranos con amor Y misericordia Quiero presentarte Hoy Mi parroquia Mi comunidad San Francisco De Asís De Chibuchío A cada pueblo Del Alto Del Loa A Tacama La Grande A nuestra ciudad De Calama A todo Chile A mi Colombia A mi Colombia Tierra querida Quiero rezar Y orar Por mi madre Rosario Por mi hermana Carmen Por mis hermanos Padre Nelson Padre Jorge Por cada uno De mis hermanos Familiares Elevo mi oración Por cada amigo Y amiga Por tu familia Por tus necesidades Quiero también En esta noche Santa Dar gracias A Jesús Por su amor Por su perdón Por su misericordia Quiero darle Gracias A Jesús Les invito A que Ustedes Puedan repetir Esta oración Que haré también Por ustedes Ante los pies De Jesús Ahí vivo Y real Repitan Conmigo Señor Jesús Con tu Sagrado Corazón Toma Lo que hay En nuestras Vidas Hoy Quiero abrir Mi corazón Jesús Mío Hoy Quiero abrir Mi corazón A la esperanza Que eres tú Sí Jesús Tú eres Mi Dios Porque nunca Fallas Porque siempre Nos sostienes En la debilidad Porque nos Consuelas Cuando estamos Tristes Y vencidos Hoy Jesús Somos Aquel Hombre Del evangelio Atormentado Por los Demonios Por los Problemas Por las Tristezas Por las Desesperaciones Hoy Estamos Tan Necesitados Tan Necesitados De tu Señor Hoy Estamos Tan Afligidos Hoy Nos dejamos Llevar Por el Miedo Por las Dudas Por las Incertidumbres Oh Padre Te Alabo Te Adoro Te Bendigo Abre Abre Corazón Jesús Ayúdame A no Tener Miedo Ayúdame A vencer Los Problemas De la Vida Dame La Gracia De Nunca Soltarme De tus Manos Jesús Sagrado Corazón De Jesús En Vos Confío Vivo Vivo Y Real En La Eucaristía Hagamos Oración Con esta Hermosa Canción Gracias Gracias Hora De Canción Te Doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Jesús Muchas Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús La Cruz Diste Tu Vida Entregaste Todo Hachín Vida Eterna Regalaste Al Morir Por Tu Tu Sangre Te Vuelta Ante El Trono Celestial Puedo Entrar Confiadamente Ante Ti Díselo Agradecele Para darte Las Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Alaba a Jesús, amigo, alábalo, alábalo, dile Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Así es amigos y amigas No te canses de darle gracias a Jesús Por su amor, por su perdón, por su misericordia Oramos también por toda la familia Blanco Luna Por Saidi, sus hermanos, sus papás Por Gloria Arias y familia Alabemos y agradezcámosle a Jesús Su amor, su misericordia No te canses de darle gracias a Él Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Así es amigos Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo Para preparar nuestro corazón, nuestra alma Para recibir la bendición de Jesús, Eucaristía Con su sagrado corazón Y que puedas darle esas gracias Que tanto necesitamos Recuerda Nunca olvides Como bien nos lo enseña el profeta Sofonías Capítulo 3 El Señor tu Dios está en medio de ti Guerrero victorioso Se gozará en ti con alegría En su amor guardará silencio Se regocijará por ti con cantos de júbilo Oremos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Espíritu Santo Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Oro también por toda la familia De Jazmín Por sus papás Sus hermanas Les invito a que nos preparemos Para recibir esa bendición de Dios Alaba Jesús Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Oramos también por Andrés Paredes Te adoraré Te adoraré Te adoraré Amos Milagroso Milagroso Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Sananos Jesús Orarás Límpianos Límpianos Jesús Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Milagroso 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 Abres caminos Cumples promesas Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás Sanando mi corazón Pídele a Jesús Que te sane Que te libere Que te perdone Que te muestre el camino Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Bien Jesús Les invito a que juntos Recemos la oración Del Padre Nuestro Donde lo ofrecemos Por la paz en el mundo Por toda la situación Difícil en el Líbano En Nicaragua En Venezuela Lo ofrecemos también Por nuestros hermanos Enfermos Este Padre Nuestro Lo ofrecemos Por todos los que sufren Por los que sufren en su cuerpo Por los que sufren en su cuerpo Jesús Jesús Cúbrenos con tu sangre Bendice la vida De cada mamá y papá Para que cuiden a sus hijos Los amen Los bendigan Quiero rezar Quiero rezar de manera especial Por mi gran amigo Guillermo Agustinos Su trabajo Su familia Por María Fernanda Espinosa Por mi madre Y familia Por todos los que se encomiendan A la oración Oramos por todo Nuestro Chile Oramos por todos Los devotos Y devotas De la Virgen De Urcupiña Oramos por todos Los devotos De San Lorenzo Por todos los que se encomiendan A nuestra oración Los enfermos Los que no encuentran trabajo Los que pasan necesidad Todos Los que se encomiendan A la oración Que se haga la voluntad De Dios Y nos preparamos Para la bendición Escuchando el tanto NERCO Que nos prepara A la bendición LAMENTO LAMENTO VENEREMOS SER NOI LAMENTO ENTRAGIO LAMENTO DONKO LAMENTO LAMENTO Y loading re LAMENTO يم LAMENTO LA FAMILA EL LOGO SE En su voz de Epe, Ete, Uri. Oramos por luz y azul, primavera, es largo, ser. Mi nación. Salud, honor, virtud, coque, cine, benedicción. Procedente a tu troque. Así la habla, así yo. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Colocamos ante los pies de Jesús e Eucaristía la vida de cada uno de ustedes, por el embarazo de Midori Rondán Castro, por la vida de nuestra amiga Lisset, Joana y su familia, por los enfermos, por los que sufren, por los que pasan necesidad. Digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Prepara pues tu corazón. Con el pan y el lingua daremos la bendición. Arboriosi, orboris misterio, sanguinis que prensa. Arboriosi, oasi, huenimundis precivo, fructus ventris generos, huenimundis precivo, fructus ventris generos, huenimundis y entiou. Nobis natos, nobis natos, éxitanta virgine. De ti mundo conversamos, a soberbis emite, subimos las intonadus, miro clausir inordiné. Vergo sacramento, veneremos ser tui. En aquel condocumento, la voce da ritui. Este fide supplemento, sensu vos de fete tui. Genito, genito, genitoque, aus et jubilatio. Genito, 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 gen alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame o mi buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén que el señor jesús vivo y real en la eucaristía con su cuerpo sangre alma y divinidad y con su sagrado corazón nos guarda y nos bendiga a todos nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén alabamos a dios diciéndole bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de jesús bendita sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo consolador bendito sea la incomparable madre de dios la santísima virgen maría bendita sea su santa inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea san jose su casto esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos damos gracias a dios con esta última canción bendiciones bendiciones para todos fuerza en el señor mi corazón te encontré mi salvación tu gloria y majestad quiero siempre contemplar tú eres mi adoración tú eres mi adoración y mi eterna canción todo mi interior es cautivado por tu amor eres dios eterno solo tú eres bueno dios incomparable eres tú nunca me separaré de tu gran amor nunca nunca te sueltes de dios nunca alábalo 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 abre tus manos invoca a jesús que sana libera perdona reconforta invoca a jesús su cuerpo su sangre preciosa su sagrado corazón pídele la paz corazón te encontré mi salvación gloria y majestad gloria y majestad quiero siempre contemplar tú eres mi adoración mi eterna canción no te canses de alabar a dios Por mi interior es cautivado por tu amor Díselo, díselo Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Dios es mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor y Salvador Señor, te exaltamos No, Señor, te exaltamos No, Señor, te exaltamos Aleluya 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 Alaba a Dios, alábalo, hermano, amigo, familia No te canses de alabar al Dios, amor, misericordia, perdón El que sana, libera y perdona Aleluya 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 Bien, queridos amigos y amigas Que el Señor siempre les bendiga, les acompañe Acompañe, sientan su amor y recuerden que ahí está el mejor amigo, Jesús, el amigo fiel que nunca falla Abraza su amor, abraza su perdón, siempre preséntale tal y como eres, tus pecados, tus miserias y la restauración Nos despedimos de esta hora santa Donde hemos rezado los unos por los otros con el Salve, Regina Salve, Regina Salve, Regina Salve, Regina Ater misericordia Y la dulce don Es nuestra sangre Ate clamamos Su respira y nieve Ate suspiramos Mentes enflentes Y no lacrimar un valle Ella herva O cata nostra Y los tubos Misericordes oculos Al nos coperte Y en exor En edictum Frutus ventris Estudio Nobis Possox exiliu Ostende O clemenz O pia O clemens O pia Virgo María. Un abrazo y el único favor que les pido, siempre oren. Oren por la paz, por la salud, por la justicia y que ustedes sean los mensajeros de Dios cuando multiplican las oraciones y las comparten en sus redes sociales. Recuerden inscribirse en el canal de YouTube Padre Andrés Ruiz para así poder seguir evangelizando y ganando un amigo para Jesús en YouTube. Que esta obra santa la puedan compartir en sus redes sociales para que muchas almas se alimenten. Un abrazo, los quiero mucho. Dios los bendiga siempre.